Remake, el arte de agarrar una película con Arnold Schwarzenegger y hacerla de nuevo pero sin Arnold Schwarzenegger y sin nadie tan canchero como Arnold Schwarzenegger. En esta ocasión voy a comparar Total Recall, la original de 1990 contra la remake del 2012. ¿Cuál será mejor? Lo veremos a continuación. Por eso hoy, original vs remake, Total Recall. Esta es la historia de Doug, un ciudadano común y corriente que vive lo más tranquilo con su esposa en el futuro. Aunque para ellos es el presente, pero para nosotros es el futuro. En realidad es el pasado, porque la película ya tiene unos años. En la original Arnold vive en un futuro donde las minipimers son el electrodoméstico más importante de la casa, la tele se mira de costado, hay escáner que te revisan el cuerpo, las uñas se pintan con solo hacer clic y lo más importante, hay una empresita que te implanta recuerdos. Mientras que en la remake, Colin vive en un futuro donde aparentemente no existen las minipimers, las teles están mejor ubicadas, hay detectores de metales que te revisan el cuerpo, una heladera con pantalla LED, una máquina que te lleva al centro de la tierra y lo más importante, hay una empresita que te implanta recuerdos. Ambos Doug, cansados de tener una vida horrible con esposas hermosas, departamentos grandes y bien equipados y un trabajo estable y bien remunerado, se meten en la empresita esa que te implanta recuerdos para que le implante recuerdos de una vida más interesante. La vida de un agente secreto. Y antes de seguir, tengo que comparar. Si nos ponemos a comparar a los actores, la lógica indicaría que el punto se lo lleva a Colin Farrell. Punto. Porque bueno, Colin es, por lejos, mucho mejor actor que Arnold, pero la película no sabe aprovecharlo. Siempre está con cara de orto, bajoneado, serio y un embole. Pobre Colin. Se adaptó al tono solemne de la película, mientras que la película original se adapta a Arnold. De hecho, Arnold trabaja en construcción para que podamos apreciar bien esa musculatura austríaca. Acá Arnold hace lo que quiere, se caga de risa, grita, se enoja y hasta te putea sin ganas. Fuck you. Así que el punto no es para Colin, es para Arnold. Y en cuanto al personaje, los dos son bastante parecidos. Los dos tienen la misma motivación, dejar de tener una vida aburrida y los dos están toda la película intentando lidiar con el hecho de que son agentes de verdad y que la vida que querían tener era una mentira. Los dos me parecen buenos personajes con relación al tono de las películas. Esta vez todo lo dejé en manos de la democracia. En Twitch vimos la original, después vimos la remake y se votó por cada aspecto de la película y el pueblo acá eligió al personaje de Arnold. Así que punto. Si la próxima querés ser parte de este bonito proceso democrático, seguime en Twitch que tengo Twitch. Y ya que estás ahí al pedo, pégale me gusta al video, pégale una suscribida y una comentada y compartilo en Twitter. Te lo resumo así nomás, chicos. Te lo resumo así nomás. En la original se lleva los dos puntos por su protagonista. Pero ¿qué pasa con la germu? En la original está interpretada por Sharon Stone. En la remake, interpretada por Kate Buckinsale. Y acá pasa al revés. Creo que la Sharon es mucho mejor actriz que Kate, pero acá la Kate se luce mucho más. En la original Sharon pelea un poco, pero hasta ahí porque existe el personaje de Michael Aronside, que es el que verdaderamente persigue a Arnold. En la remake, todo ese error lo cumple también la esposa y está al palo toda la película, porque corre, pelea, salta, se trepa, pega piña, pega patada, dispara, persona jazo, el de la Kate se lleva el punto. Y lo mismo pasa con la actriz. La piba lo deja todo, pero todo, es lo mejor de la película, así que también tiene su punto. Cuestión que Doug se va a la empresita de los recuerdos para que le implanten recuerdos de agentes secretos y acá empiezan los quilomos porque parece que Doug es agente de verdad. Alto plot twist. Y acá no sabemos si es realmente un agente secreto o esto ya es parte de los recuerdos falsos que le están implantando. La respuesta... Les no se las voy a contar, porque las vamos a ver. Doug se entera de todo y por eso la policía lo quiere agarrar. Y en la original, Doug se entera de todo y por eso sus compañeros de trabajo, que en realidad son agentes, lo quieren agarrar. Pero Doug los mata. La escena más virtuosa es la de la remake, con este plano secuencia de Doug matando canas. La de la original es más simple, pero mirá ese planazo que meten acá. Y este de acá, mucho más simple, pero menos es más. Punto para la original. Y ahí Doug se entera que toda su vida es una mentira. La Hermu lo quiere matar y lo persigue la policía. ¿Y te acordás que te dije que en la original había escáner que te revisan el cuerpo? Y que en la remake hay detectores de metales que te revisan el cuerpo? Claro que sí. Bueno, esa diferencia parece sutil, pero en la original, por no tener los escáner, nos perdimos de esta escenaza. Así que punto para la original por este momentazo. Después de eso, Arnold se comunica con un amigo que le dice que tiene un rastreador en la cabeza y que así lo van a encontrar. Entonces le dice que se ponga una toalla mojada en la cabeza para neutralizar las señales del rastreador. En la remake, Colin también se comunica con un amigo que le dice que tiene un rastreador, pero en la mano. Y no le dice que se ponga una toalla mojada porque la verdad que eso es una pelotudez. Sí, le queda facherísima la toalla en la cabeza a Arnold, pero no tiene sentido que neutralice señales. Punto para la remake por no repetir esta boludez. Pero hay que hablar del momento en el que se saca en el rastreador. En la remake, mucho más realista. Rompe una botella, se abre la mano y lo saca. Simple. En la original, se mete un coso por la nariz, el coso le llega hasta el cerebro de Arnold, engancha al rastreador y se lo saca agrandándose el orificio en la sala hasta niveles infrahumanos. Mucho más realista en la remake, pero bueno. Si el realismo es más aburrido que lo absurdo, me quedo con lo absurdo. Punto para el original. Y acá viene L, gran cambio. Después de que Arnold se saca el coso de la nariz, aparece Michael Aronside, le pega unos tiros a una rata, la sangre salpica en la pantalla y aprovechan el rojo de la sangre para fundir con el rojo de Marte. Porque Arnold viaja a Marte. Porque en ese futuro se puede viajar a Marte. Y ahí todo es un quilombo entre la yuta y los mutantes. Porque hay mutantes también. Entre los que se destacan este con cara de concha, que si le ven cara conocida es porque vieron Breaking Bad, es el mismísimo Hank. Ah, y la chica de tres tetas. En la remake, no hay Marte. Todo pasa en la Tierra. La Tierra está dividida en dos. Los de arriba y los de abajo. Y no hay mutantes. Sí hay chica de tres tetas, porque como hay un barrio medio trash, en vez de mutantes parecía ser una pida que se operó. Pero no hay mutantes. Obviamente, estaba más de moda en los 80 las historias futuristas ambientadas en Marte. Y en el 2012 la moda era más contaminación y calentamiento global. Pero viejo, todo este asunto es estéticamente superior en la original. Y esto va a repercutir en cuestiones que veremos más adelante. Así que punto para la original. Y esto empeora, porque cuando Arnold viaja a Marte se camufla usando un disfraz, dándonos una de las escenas más icónicas del cine de ciencia ficción. Los que hicieron la remake sabían que esta escena es icónica. Sabían que la gente estaba esperando verla. Y a pesar de que sabían todo esto, no la hicieron. Nos amagaron con que esta señora era Colin, pero no. Es este tipo. Y la parte que se saca la máscara es malísima. Qué bronca, loco. Qué bronca. La puta madre. Punto para la original por esta escenaza. Y la verdad, punto doble. Qué momentazo. Tanto Arnold como Colin se encuentran con su verdadera novia, con la que soñaron al principio de la película y que pareciera que en realidad no fue un sueño, sino un recuerdo. Pero esa es la gran duda de la película. No importa igual. Se encuentran con la verdadera novia, que es parte de un grupo de revolucionarios que quieren terminar de una vez y para siempre con el régimen dictatorial. Este personaje es exactamente igual de aburrido tanto en la original como en la remake. Y la actriz no hace mucho ni en la original ni en la remake. Y si a la de la remake la ven cara conocida, es porque vieron la masacre de Texas, que compitió con su original en un video que si no lo vieron se los dejo ahí arriba. Ahí sí ganó su punto por ser un mejor personaje, pero acá no. En esta parte Doc se entera que en realidad él es un revolucionario re poronga que los malos lo atraparon y le lavaron el cerebro para hacerle creer que no era un revolucionario re poronga sino un tipo que tiene un trabajo normal. En la original se entera así nomás. En la remake hay una escena larguísima de Colin tocando el piano y tocando el piano y tocando el piano y tocando el piano de Skur una llave secreta que se activa tocando más el piano y ahí aparece Ethan Hawke a decirle que en realidad sos un revolucionario re poronga que los malos te ataparon y te lavaron el cerebro para hacerte creer que no eras un revolucionario re poronga sino un tipo que tiene un trabajo normal. Largués, mal pedo, qué largo. Y por esta escena punto para el original. Pero en la remake hay lo pusieron a Ethan Hawke y yo a Ethan Hawke lo rebanco así que le doy un punto. Por lo menos dígame por qué. Porque se me canta el culo. Y otra escena larguísima de la remake es esta cuando aparece el amigo decirle que en realidad todo lo que está pasando es producto de su imaginación y que en realidad todavía está en la empresita de los recuerdos flasheando todo y que si no sale rápido le va a agarrar una serie y va a quedar turuleco toda la vida. En el original pasa lo mismo pero más corto. Acá larguísimo, viejo, qué largo. Y ni siquiera ponen la escena de la pastilla y la transpiración. Punto para el original por hacer las cosas más rápido. Bueno, se entera. Caen los malos. Trifulca. Quilompo. Tiros. Las dos películas tienen buenas escenas de acción pero ¿sabés qué no tiene la remake? Una enana parada arriba de una barra disparando con una ametralladora. No puede ser. No puede ser que no repita nada pero nada de lo lindo, nada. Punto para el original por tener una enana con una ametralladora. En esta trifulca, pumba. Arnold mata a su germo y acá tira una frase después de matar. En la remake, Colin mata a la germuca hacia el final. No hay frase de después de matar. Me cago en la mierda. Total Recall 2012. Sos una fracasada. Todas ponen frase de después de matarme los dos. Punto para el original. Doug termina encontrándose con el líder de los rebeldes y bueno, no quiero parecer un viejo choto que cree que todo lo que pasó antes fue mejor. Pero esto también lo votó la gente. Gente vieja chota como yo. Gente joven. Gente que vio el original cuando era chica. Y gente que la vio por primera vez en Twitch. Y fue unánime. El líder es mejor en el original. Es un chaboncito viviendo en la panza de otro chabón. Es hermoso. En la remake, es un tipo común interpretado por un gran actor que si le ven cara a conocidas porque vieron Pirata del Caribe, Love Actually o Cuestión de Tiempo. O también la trilogía de Cornetto. Pero acá desperdiciadísimo. Punto para el original. Y acá otro plot twist. Aparece el villano de la historia para decirle a Arnold que él no era un revolucionario de los redes por hongas que los malos lo atraparon y elevaron el cerebro para hacerle creer que no era un revolucionario de los redes por hongas en un tipo que tiene un trabajo normal. Él era un milico re por hongas que le lavaron el cerebro para hacerle creer que era un tipo con un trabajo normal que le lavaron el cerebro para hacerle creer que era un revolucionario de re por hongas y se junta con los revolucionarios y los milicos pueden matar al líder. Complejísimo. Alto. A se ve. Le va a agarrar a Doug. Pero bueno. Bueno. Pelea final. Arnold usa un recurso que aparece en la mitad de la película que es un holograma de él mismo y lo usa para distraer a los milicos. Pero lo mejor no es eso, no. Lo mejor es que después finge ser un holograma también para distraer a los milicos. Que momentazo hermoso ese. ¿Vos te pensás que la remake hace algo así interesante? Obvio que no. La pelea de la remake no está mal pero no está con ningún momentazo como ese. Punto para el original. Arnold se enfrenta a Michael Aronside y lo mata arrancándole los brazos y encima tiene una frase después de matar. Colin mata al villano interpretado por Bryan Cranston que no es el mismo personaje el Bryan del original es estecanoso pero no importa porque la equivalencia es la misma. Mata al villano y tiene una frase después de matar bastante chota. Y acá voy a envolver varios puntos en uno porque la remake no es mejor en frase después de matar porque tiene otro tono. De hecho tiene un tono más ATP porque no hay ni sangre. La original es recontra sangrienta. Es un quilombo de sangre. En la remake como los malos son casi todos robots no hay un choto de sangre. Y que haya puro robot hace que el contador de muertes de Colin sea bajo. Mata a 17 personas mientras que Arnold mata a 33. Por todo esto lo original se lleva el punto en cuanto a lo que es el tono. Y en cuanto al final también hay cambios. Arnold le da oxígeno a Marte no sin antes pasar por este bellísimo momento de sus cabezas a punto de explotar. En la remake no hay Marte así que esto no existe. Solamente matan al villano y así termina el régimen dictatorial. Ya le di un punto a lo original por el tema de Marte así que no le voy a dar otro. Pero, 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 con respecto a la duda de si esto pasó de verdad o son solo recuerdos implantados la original lo dejo un poco abierto con esta escena. Si bien hay momentos donde Arnold no está presente podemos estar hablando de un final más o menos ambiguo donde la respuesta no está clara. En la remake lo cierran un poco más porque cuando termina todo Colin se da cuenta que no tiene el tatuaje que le pusieron antes de meterse en la máquina dando a entender que son recuerdos implantados. Aunque también hay escenas donde Colin no está presente. Tanto yo como la gente de Twitch preferimos el final del original por ser más ambiguo y dejarnos la duda. Punto. Y como era de esperarse la original se impone sobre la remake que no es una película indirable pero siempre va a perder en comparación con la de Arnold y la de Arnold es una maravilla. Felicitaciones. Que así terminan estas dos semanas de Original vs. Remake déjenle en los comentarios sugerencias para futuras Original vs. Remake y no se vayan sin hacerle caso a mi tía Marta. Y dale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos chao, chao. ¡Chao! Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!